La edición 2019 del Medio Maratón de la Ciudad de México vio empañada su realización por la muerte de un corredor. Andrés Cázares Cortina, de 35 años de edad, fue víctima de un infarto cardiorrespiratorio. El Instituto del Deporte Capitalino informó que el hombre fue atendido en el kilómetro 11, a la altura del campo Marte, y posteriormente trasladado en ambulancia a la Cruz Roja de Polanco donde murió. El corredor no estaba inscrito en la carrera, por lo cual no existe número de registro. El indeporte de la Ciudad de México y el comité organizador ofrecen sus sinceras condolencias a sus familiares y amigos, informó en una tarjeta informativa.